A 40 años de prisión fue condenado el prestamista Julio César Zapata Múnera por ser uno de los coautores de la masacre atroz en la vereda La Aguacatera, ocurrida el 29 de marzo del 2017 en zona rural del municipio de Codazzi. A Zapata Múnera se le atribuye el asesinato de Edwin Alexander Salas Padilla, de 32 años, soldado profesional adscrito a la Brigada 25 del Ejército en Cauca, quien se encontraba de vacaciones. Luciano Acosta Brito, 25 años, quien presenta anotaciones por lesiones personales del 2015 y Hamilton Soto Lara, de 23 años. Los antes mencionados fueron abordados por varios sujetos que se transportaban en una camioneta con capuchas negras momentos en que se escuchó en el pueblo que se habían llevado a estas personas. Se llevó a cabo la inspección técnica cadáver y se hallaron algunas vainillas en el lugar del hecho. Se escucharon algunos testimonios refiriéndose a los hechos donde fueron víctimas mortales los tres hombres. Contó la jueza en la audiencia sentido de fallo condenatorio. Cabe recordar que a Zapata Múnera le imputaron cargos por delitos de homicidio agravado, secuestro simple y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, a los que decidió allanarse a fin de obtener una rebaja en la pena. Es de notar que por este hecho también están siendo procesados Juan Gabriel Zapata, hermano de Julio César, Javier Enrique Acosta Cuña y Yolfer Enrique Valencia Ibarra, acusado por los mismos tres delitos. CNC Noticias Bellupar conoció que el móvil del asesinato estaría relacionado a una represalia por parte de los supuestos homicidas, ya que al parecer una de las víctimas habría estado implicada en el robo de un arma de fuego y una considerable cantidad de dinero que le hurtaron a los comerciantes antes del crimen. Estas fueron las expresiones lanzadas a Julio Zapata por parte de los familiares de las víctimas mortales, quienes creen que fue una victoria el que la togada haya condenado al mencionado. Los allegados no pararon en demostrar su dolor y creen que en esta oportunidad se hizo justicia, ya que las personas que fueron asesinadas no merecían morir de tal manera. Creo que se hizo justicia. Este tipo lo conocen en Codasi como el prestamista y miren lo que resultó en todo un bandido contra un habitante del municipio de Codasi luego de culminarse la diligencia. Una señal de mensajería ha sido solicitada. Bailman. Sus servicios de mensajería y domicilios, hángalos con una compañía de confianza. Bailman. Mensajería y domicilios. Compras, consignaciones, pagos de facturas, domicilios, encomiendas, trámites, seriedad, cumplimiento, es lo que nos diferencia. Solicita tus servicios al UAPSA móvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. Bailman. Billman. Codasi.